En esta demostración vamos a analizar rápidamente cómo utilizar o cómo implementar pruebas automatizadas para Android. En este caso particular, como les comentaba en el artículo, vamos a utilizar dos elementos. Uno es UI Automator Viewer para obtener el DOM de la interfaz y poder analizarla concretamente. Esto es válido para cualquier tipo de aplicación que yo tenga en mi dispositivo. Y vamos a usar el framework UI Automator basado en Java, que es un JAR, básicamente para poder ejecutar la prueba automatizada. En primer lugar, lo que les voy a mostrar rápidamente es cómo podemos hacer la ejecución del UI Automator Viewer. Lo que están viendo en pantalla es el dispositivo móvil que tengo físicamente conectado. Y básicamente una consola en la cual, como ustedes podrán ver, podemos examinar dónde tenemos que ir. Vamos a ir rápidamente al SDK de Android para poder ejecutar el UI Automator. Fíjense que yo aquí ingresé al SDK, luego tenemos que buscar las tools. Ahí las tenemos. Fíjense que podemos ir a encontrar. Aquí encontramos básicamente el UI Automator Viewer. Entonces vamos a ejecutar el UI Automator Viewer. Bueno, como ustedes podrán observar, si ya tengo la aplicación funcionando, lo que voy a hacer es tomar un snapshot inicial. Fíjense que aquí obtengo en XML todo el DOM de la interfaz que tengo en el dispositivo. Esto, por supuesto, es válido si estuviera ejecutando alguna aplicación para examinar las partes de la aplicación. Ok, hasta este punto tenemos ejecutado el UI Automator. Lo que sigue en el desarrollo es generarme un test. Para esto acá voy a utilizar una aplicación genérica en Java. Fíjense que aquí la tengo configurada. Voy a usar JUnit 3. Voy a usar cualquiera de estos frameworks. Y importante tener en cuenta en las librerías de referencias, tengo que incluir el UI Automator, el JAR y el Android JAR. Este UI Automator, por supuesto, está atado a la versión de Android que esté utilizando. En este caso particular estoy usando el level 19, así que es donde incluí estas dos referencias. El código fuente es lo que les estoy mostrando. Muy rápidamente es un demo que implementa, por supuesto, algunos imports. Algunos que son muy importantes, como el UI Object, que es el que voy a utilizar. Y una clase que se llama DemoInicio, muy simple, que tiene un método. Y en este método, lo único que vamos a hacer es examinar la interfaz, que es la interfaz que les estuve mostrando. Y simular un clic en alguna parte de la interfaz. En este caso particular en el objeto que lleve por nombre o por texto Play Store. Al ejecutar este test, por supuesto, puedo desencadenar cualquier tipo de operación para probar mi interfaz de usuario. Este es el código simple. Lo programamos. Una vez que tenemos este código, de hecho, se lo voy a dejar desplegado en el repositorio. Bueno, hay diferentes tipos de rutinas para probar determinadas actividades. Una vez que tengo esto, lo que necesito es compilarlo. Así que voy a usar AND para compilarlo. Tengan en cuenta de que, en este caso particular, tienen que estar dentro de la carpeta de proyecto. Entonces vamos a usar el AND build. Como ustedes podrán ver, ahí se compiló satisfactoriamente. Una vez que lo compilé, y aquí seguimos viendo el dispositivo, lo que tenemos que hacer es enviarlo al dispositivo físicamente conectado. Entonces voy a hacer un push, como ustedes pueden ver, ya el compilado testing.android.jar al data local temp. Entonces ahí hacemos el push al device. Una vez que tenemos el push, lo que voy a hacer es ejecutar un shell en el cual ejecute el test. Así que ustedes pueden ver, hay que testing.android.jar con el testing.android demo inicio, que es concretamente la clase que implementa el método que estamos viendo. Entonces vamos a ejecutar el shell. Y al ejecutar el shell, ahí podemos ver cómo rápidamente, y ese es mi device conectado a lo que ustedes están viendo en pantalla, ya se ejecuta el test correctamente en OK, y se busca el Play Store, y de ese Play Store, por supuesto, ahí lo voy a volver en el dispositivo, podemos simular el click, y de esta forma hacer pruebas y analizar las interfaces de usuario concretas, utilizando básicamente UI Automator Viewer para detectar la interfaz y los subcomponentes, y luego UI Automator el framework para desencadenar las actividades que quieran. Espero que les sea de utilidad, y nos vemos en la próxima.